Nutritía. Nutritía. Programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación. Nutritía al aire. Nutritía al aire. Muy buenos días queridos amigos, sean todos bienvenidos a este programa de miércoles de Nutritía junto a la profesional de la casa, Cristina Bajaña. Hoy hablaremos un tema muy interesante para todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento a través de nuestras redes sociales. Hablaremos cómo evitar las conductas del trastorno alimenticio. ¿Qué es el trastorno alimenticio? Antes de aperturar con este diálogo junto a nuestra profesional y a ustedes. Los trastornos de conducta alimentaria son trastornos por el peso, por su imagen corporal, también por su alimentación, entre otras. Incluso los trastornos de conducta alimentaria son una de las causas que pueden llevar a la muerte, incluyendo suicidios o la desnutrición. Vamos a hablar y ampliar más de este tema porque aquí existe una pregunta muy importante y es ¿cómo, Cristina, evitar, cómo podemos evitar esta conducta del trastorno alimentario? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, sabes que el día 2 de junio fue el Día Mundial de Acción para los TCA, así que fue este mes como que está así bastante destinado para conversar sobre este tema. Los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, son trastornos mentales que aunque pueda parecer que son problemas de la comida o que son problemas del cuerpo, la realidad es que son problemas mentales. Ahora, hay personas que no tienen el diagnóstico de trastorno alimentario como tal, pero que sí tienen conductas de riesgo normalizadas. Conductas de riesgo porque se ven dentro de un trastorno alimentario, pero quizás no tienes el diagnóstico como tal, pero las estás haciendo. Porque lamentablemente en nuestra sociedad estas conductas son súper, no solo normalizadas, no deberían ser normales, pero están normalizadas, sino que además son aplaudidas desde las mismas esferas de la casa. Así que vamos a conversar un poco, cuando hablamos de trastornos alimentarios, no estamos hablando solamente de anorexia, no estamos hablando solamente de bulimia, no estamos hablando de cuerpos de extrema delgadez, estamos hablando también de trastorno en por atracón, que de hecho es el 50% de los trastornos alimentarios se lo lleva el trastorno en por atracón. Que pasa en nuestra sociedad muchas veces como que, ay, es que come mucho, ay, es que es buen diente, es que es de buen comer, es que come con ansiedad porque no se controla. Y al revés, el atracón ocurre por el exceso de control con la comida y por la privación de comer. Y se puede desarrollar este trastorno por atracón y pues hay algunos mitos sobre los TCA que me gustaría empezar ahí como que por ellos y luego vamos a ir arrancando de qué cosas podemos hacer desde casa. No solo desde casa, desde tu sitio de trabajo, desde cómo hablas con tus amigos, cómo hablas con tu pareja, cómo hablas con tus hijos, qué tipo de temas de conversación se traen a la mesa. Tú sabías que solo el 6% de las personas que tienen un TCA viven en extrema delgadez. Porque siempre que pensamos en un trastorno alimentario se nos viene a la mente la típica imagen que vemos en internet, ¿no? Una chica súper delgadita frente a un espejo con dismorfia corporal. Y la realidad es que es mucho más profundo. El 94% de las personas con un trastorno alimentario pasan en toda la diversidad de cuerpos y es más usual en personas de cuerpos más grandes. Porque las personas de cuerpos más grandes tratan de cambiar su corporalidad a toda costa para no vivir la discriminación y la falta de privilegios que esta sociedad da a las personas que no tienen cuerpos normativos. Y son quienes más severos y más estrictos en su alimentación son. Y esto los lleva a normalizar estas conductas desordenadas y disfuncionales. Además, ¿sabías que uno de cada cuatro adolescentes que hace dieta desarrolla un trastorno alimentario? Y lamentablemente cada vez, desde edades más chiquitas y más pequeños, tú ves niños que desde los 8 años, desde los 9 años se están hablando de, uy, esa comida es mala. Uy, esa comida es engorda. Uy, esa comida, esa sí es, pues, es buena. Esa comida sí es fit. Y, pues, de hecho, la dieta es el predisponente principal de los trastornos alimentarios. Es toda persona que tiene un trastorno alimentario, como anorexia, como bulimia, o trastorno pertergón, comenzó con una dieta. No todas las personas que hacen dieta desarrollan un trastorno alimentario, pero todas las personas que tienen un trastorno alimentario comenzaron con una dieta. Así que definitivamente es un tema demasiado, demasiado importante por tratar porque la realidad es que este tema de dietas, de deficiencias calóricas, de reglas alimentarias, está difundidísimo en nuestra sociedad y es algo que necesita cambiar. Así es, Cristi, como tú comentabas, realmente todavía la sociedad vive en tabúes pensar que una persona, una persona que es flaca, muy flaca, sufre de este tipo de trastorno. Y como decías, hay un gran porcentaje de personas que son un poquito más fresitas que también sufren. Justo por esto, todo concluye o todo es un sistema a que la sociedad lleva a esa presión, que porque lo que es mi amiga, mi amigo, lo que necesito ser, por ejemplo, en el caso de las comunicadoras, necesito ser muy flaca para entrar a la televisión, necesito regirme, porque si no me sacan. Aparte, la cámara me eleva un poco más el volumen corporal que los haters, que no sé qué, no sé cuánto. Es un número de cosas, por eso es muy importante, más que todo, cuando por aquí alguien me decía, Doctora, ¿cuál es la dieta adecuada para uno? Creo yo que no existe una dieta estricta. En el momento que tú tengas que poner a tu cuerpo sobre cosas que realmente son estrictas, que no te gustan, que te descuesta, que te da mucha nausea, que no tengas ganas de comer eso, pero igual te lo tienes que comer porque en tu mente está, no, tengo que comer esto porque es lo único que puedo comer. No creo que es un, no vas a poder desarrollar una vida normal, llena de gustos, de placeres al momento de comer. Hemos hablado mucho en este programa acerca de lo que pide tu cuerpo, hay que darlo, que no existe un régimen donde ustedes tengan que decir, tengo que poner tanto porcentaje de mi plato esto, y el otro porcentaje de mi plato lo otro. Bueno, eliminemos esto porque primero hablemos de una nutrición saludable, de una nutrición que no tenga que llevar a que yo necesite despegarme de cosas que me gusten para estar bien. Recuerden que lo primero es la salud y también regar esa plantita del amor propio por nuestro cuerpo. ¿Y sabes qué es lo que pasa también? La palabra salud, yo digo que estamos como muy manchada, muy, muy arrugada en nuestra actualidad, porque ¿qué es salud? O sea, de hecho yo tengo, la gran mayoría de mis pacientes cuando llegan y llegan con un trastorno alimentario, dicen, pero es que yo estoy comiendo saludable. Y realmente, cuando tú tienes una alimentación que hace que tú pierdas tu salud mental, lo que estás comiendo deja de ser saludable. O sea, la salud no se define por el alimento, pero sí se define en todo caso por cómo te relacionas con ese alimento, cómo piensas sobre ese alimento y cómo te sientes al comer. Si estás comiéndote un brócoli por eliminar carbohidratos de tu plato, esa elección no es saludable, porque estás restringiendo y tienes miedo a comer un alimento. Si estás comiéndote una galleta, pero te la comes con culpa y después vas a ir a hacer algo para eliminar esa galleta o para compensar la ingesta calórica de esa galleta, la elección no es saludable. Pero no es el problema, no es la galleta, el problema es lo que estás haciendo y lo que estás pensando alrededor de ese alimento. Entonces, no hay como, quizás no soy muy partidaria en la actualidad por cómo se ha manipulado esta palabra, de poner la palabra saludable, sino más que nada de hablar sobre una relación, de una relación neutral, compasiva, gentil con la alimentación. Ahora, cosas que pueden afectar a que la persona desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria o una relación disfuncional con la comida, ¿cómo se habla sobre los cuerpos en general? Desde casa y en todo sitio. Tú sabes que este rechazo corporal, esta insatisfacción corporal con la que no nacemos, sino que aprendemos, van haciendo desde cómo se habla, desde ver a mis cuidadores, a mi mamá, expresarse al espejo de una forma hostil, mírame estas caderas, mírame estos brazos, uy, estoy gorda, como si fuera algo negativo. Luego hablar también de otros cuerpos, si viste a tu tía, si viste a tu tía que estaba en la reunión, la viste como su vida, como si fuera algo negativo, siempre juzgando y siempre criticando y por otro lado, elogiando cierto tipo de cuerpos, porque al elogiar un cuerpo delgado, lo que estamos normalizando es que estamos diciendo que hay un cuerpo que es mejor que el otro. O sea, que el cuerpo delgado es sin saberlo, inconscientemente, reforzando que lo que sea que haya hecho, muchas veces, muchas veces, hay dietas restrictivas, hay deficiencias calóricas, pero también puede haber depresión, también puede haber un duelo, también puede haber una condición mental, también puede haber enfermedades, pueden haber tantas cosas. Y lo mismo para el otro lado, ese cuerpo que tú juzgas y que tú criticas, no sabes qué puedes gatillar en esa persona. Si tú estás haciendo un comentario o metiendo un comentario sobre el cuerpo de una persona, literalmente esa persona puede ir a su casa a hacer un montón de conductas que son dañinas para su cuerpo, simplemente por no querer que le vuelvan a hacer un comentario sobre su cuerpo. Y ahí es cuando se empiezan a desarrollar todas estas inseguridades que nos llevan a hacer cosas que aún sabiendo que nos van a afectar a nuestra salud física, mental, metabólica y hormonal, las hacemos, porque queremos encajar en una sociedad que no te discrimine, que no te juzgue, que no te critique. Aunque la realidad es que siempre hay críticas, o sea, siempre hay personas que hablan, pero es un problema que necesita ser cambiado, porque de los cuerpos y de las comidas de las personas no se comenta, y no estoy hablando solamente del tamaño del cuerpo, del color de la piel de una persona, del color de ojos de una persona, de la estatura de una persona, de las estrías de una persona, de la celulitis de una mujer o de un hombre, de las arrugas, de las canas, de las características físicas de una persona en general no se comenta. Le decía, esa broma que te costó un minuto a ti hacer, le duró años de terapia a la persona. Y tú no sabes, porque tú no sabes la realidad que pasa detrás de esos comentarios. Así que cuidar mucho el lenguaje sobre los cuerpos en casa, no solamente sobre tu cuerpo, si tú eres mamá, eres papá, eres cuidadora, eres hermana, no solamente los comentarios que haces sobre tu cuerpo, sino los comentarios que haces sobre otros cuerpos y los comentarios que directamente haces sobre tu hija, que hagan sentir que hay cuerpos mejores que otros, cuidarlos. Sé que es algo súper normalizado y que cuesta construir, pero mientras empiezas a permitirte construir y empiezas a notar lo frecuente que estamos acostumbrados a hacerlo, pues es cuando empiezas a permitirte evolucionar como ser humano y hacer menos daño. Porque antes quizás o no conocíamos estas cosas o no se difundían muy bien, porque ahora tenemos las redes sociales, podemos conversar, estos temas yo los hablo frecuentemente en mis redes sociales también. Y si tenemos acceso a información, a evidencia de lo que está haciendo mal directamente, pues y podemos cambiarlos de casa muchísimo mejor. Así es mi querida Cristi, recordemos también que cuando uno tiene ansiedad por comer, por no saber, creo que algo que queremos, si queremos comer saludable, podemos eliminar las grasas. ¿Qué quiero decir? Que no todos los días hamburguesa, porque esto eliva el colesterol, pero no quiere decir que nunca en tu vida más vas a comer una hamburguesa, lo puedes hacer un día a la vez. Al principio de este programa hablamos acerca de los atracones, pero acá también quiero preguntarte, ¿pero las personas que sufren estos atracones son similares o las mismas de las personas que son llamadas comedores compulsivos? Bueno, aquí quiero decir que estas personas por el motivo de estar pensando es que no debo comer esto, le da mucha ansiedad y empiezan a comer, aunque no tengan hambre, empiezan a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Y la diferencia de estos comedores compulsivos con la bulimia, por ejemplo, que en la bulimia comen pero se inducen al vómito y en los comedores compulsivos no, simplemente están con ansiedad, comen, 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 comen. ¿Tiene que ver? ¿Son semejantes? Bueno, mira, comer, primero no existe la adicción a la comida, que eso es un mito exageradamente como, es que yo me siento adicto. No, no eres adicto, la comida no genera adicción. Pero sí puedes sentirte como si tuvieras una adicción. Sé que es difícil como separar las cosas, pero no es una adicción. Primero, ¿por qué no es una adicción? Porque las adicciones se curan dejando de consumir el alimento. En cambio, cuando tú tienes compulsión alimentaria o atracones, se curan, permitiéndote comer el alimento incondicionalmente, sin hacer conductas compensatorias y sin tener restricción ni física ni mental del alimento. Segundo, porque la compulsión alimentaria o los atracones aparecen por haberte privado de comer. Pero no solamente es una restricción física, sino también por una restricción mental, que es la que a algunas personas les cuesta como entender. ¿Cómo puede ser? Si me lo estoy comiendo, ¿por qué sigo teniendo atracones? Si me lo estoy comiendo y me lo como todos los días y siempre que me lo como es lo mismo. Bueno, la restricción mental es cuando tú te lo comes, pero con toda una carga moral de juicio negativo. No debería, no debería. ¿Por qué? ¿Por qué me lo estoy comiendo? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Falta disciplina, falta fuerza de voluntad, esto es malo, esto es peligroso, esto es un problema, esto es dañino, esto me hace mal, esto... Cuando hay tanto juicio negativo, para comenzar que ni siquiera te genera placer el alimento. Lo que te genera es culpa, nada más. Miedo, te genera fastidio con uno mismo. Y además, alimenta esa restricción mental y ese juicio negativo, alimenta que sigue ocurriendo el atracón. Por eso hay personas que no necesariamente los atracones aparecen porque un mes no se permitieron comer. No, hay personas que el desayuno y el almuerzo venían así con ese control y esa restricción y en la cena y todas las cenas de todos los días hay atracones. El problema ahí no es mandar a restringir más a las personas, por eso la nutrición tiene que cambiar el paradigma porque no se trata de qué tienes que quitar, se trata de qué puedes añadir o qué podrías añadir. Porque el problema de un, por ejemplo, de un plato que solamente tenga arroz con huevo, el problema no es necesariamente que tenga mucho arroz, sino que le hace falta otros alimentos dentro de ese plato porque al agregar otros alimentos, la distribución, el abanico de alimentos, de nutrientes, de placer, de variedad, es distinto. Ahora sabemos que solamente es posible la variedad y quizás tener unas elecciones alimentarias más abiertas si es que tienes privilegios y si tienes acceso, porque si solamente tienes dinero para comprar arroz y cuando hay plata tienes para ponerle un huevo encima, claro, es que lamentablemente esa es la realidad de una gran parte de la población ecuatoriana. El otro día estaba leyendo unas estadísticas y la pobreza en nuestro país es impresionante, tienes como el 25% de la población ecuatoriana vive en pobreza. Hay una población un poco más pequeña de extrema pobreza, pero hay, o sea, igual son valores alarmantes. Y no solamente por dificultades económicas, es que a veces nuestras elecciones no son tan variadas. Muchas veces es por las condiciones laborales, por los horarios de trabajo, por la cantidad de hijos que tienes, los estudios a qué hora llegas, si te trasladas en bus o en carro, te demoras diferente trasladándote en un bus que en un carro propio. ¿Qué tan distante vives de tu trabajo? Bueno, hay tantas condiciones que van a influir, así que por eso es importante saber que no hay una forma correcta e incorrecta de comer mal. Hay realidades diferentes, hay personas diferentes y lo que tenemos que hacer es tratar de respetar la forma en la que cada uno come. Sin embargo, si tú sientes que tienes una relación disfuncional con la comida, puedes pedir ayuda, idealmente alguien que conozca estos temas, alguien que esté formado en trastornos de la conducta alimentaria, alguien que no atienda con cultura de dieta, porque si no van a hacer más daño que bien, alguien que esté informado sobre estigma de peso, sobre trauma, porque si no se puede hacer más daño que bien. Y un tema importante es también, desde casa, hablar sobre diversidad corporal con nuestros niños o entre adolescentes o adultos, porque estamos acostumbrados a pensar como sociedad que hay un solo tipo de cuerpo aceptable, hay un solo tipo de cuerpo al que la gente podría llegar si hiciera las cosas entre comillas bien. Y la realidad es que el mundo está lleno de cuerpos diversos, así como hay diferentes, pues mira las plantas, todas las plantas son diferentes, de diferentes colores, hay unas que son de colores más opacos, hay unas que son de colores más vivos, hay unas que son más chiquitas, hay unas que son plantas más grandes, no hay una que sea mejor que la otra, no hay una que merezca morir y ser pisoteada como planta que la otra, son plantas diferentes. Los seres humanos también, hay personas que son más blancas que otras, otras personas que son mestizas, otras personas que tienen el color de piel más oscuro, ojos más claros, ojos más oscuros, cabello lacio, cabello chorito, personas más flacas, personas más gordas, eso no las hace ni peores, ni las hace menores, ni peores ni mejores, las hace diferentes, diferentes pero nos hace igual de dignos de respeto, igual de dignos de trato en esta sociedad, que lamentablemente sabemos que hay una disparidad, porque este mundo está diseñado de una forma, no inclusiva, hay muchas personas que no pueden sentarse en una silla de bus, porque las sillas son pequeñas, son reducidas, y aunque uno no crea, estas cosas afectan en la calidad de vida de la persona, y hacen que se retraigan en su vida, si tú sabes que vas a un bus y no hay asiento para ti, que vas a un restaurante y no hay asiento para ti, vas a un cine y los asientos son chiquitos, te quieres ir de viaje y los asientos de avión son pequeños, todos los espacios no son diseñados para cuerpos como el tuyo, te excluyes de la sociedad, te genera fobia social, te genera depresión, te genera trastornos alimentarios, y genera una bola de malas, de comportamientos que son autolesivos, o que son dañinos, pero por supuesto que el problema no lo tiene la persona, es un problema sistémico, como decía Jen Jen al inicio, que necesita cambiar, así que no podemos dejar de hablar de que hay un problema de justicia social que tiene que modificarse para que este mundo pueda ser más inclusivo, incluso porque ya sabemos que la gordofobia está presente incluso a nivel del sistema médico, y me encanta que se estén hablando de estos temas, la semana pasada hubo un evento que lo dio Harvard online, que hablaba sobre el estigma de peso y la gordofobia en la medicina, y hablaba sobre un enfoque de salud en todas las tallas, entonces me encanta que se empiece a actualizar y avanzar muchísimo en la ciencia, porque lamentablemente esta es la base de estos problemas, o sea, no son cuestiones estéticas, los trastornos alimentarios no son cuestiones estéticas, no son cuestiones de que, ay, es que quieres ser más frequita, no, no se trata de eso, es que uno no quiere vivir un mundo donde no vives privilegios, donde te excluyen, te discriminan, y te hacen sentir que tú no perteneces a este mundo, entonces eso nos lleva a las personas a tomar decisiones que son pues severas, y estas conductas son lesivas en gran parte de los casos. Así es mi querida Cristi, muchas gracias por el consejo del día de hoy, y me quedo con algo, precisamente no hay que cambiar nuestra, no hay que cambiar ni exigir a nuestro cuerpo que hay que comer ciertas cosas, si yo estoy comiendo como decía Cristi un arroz con huevo, y qué más puedo implementarlo, y lo tomo como ejemplo personal, yo realmente, yo les voy a decir así, creo que la mayoría de ciudadanos que me están viendo, quizás sientan algo parecido, cuando yo escucho la palabra dieta, enseguida mi mente va a verduras, a falta de arroz, a cosas que no me gustan, cosas más verdes, pero en sí, yo me di cuenta que faltaba muchas proteínas, y cosas de vitaminas en mi plato, y lo que hice no fue cambiar las cosas que me gustan, lo que hice fue, como dice Cristi, implementar y ver qué platitos tienen estas porciones, por ejemplo, yo tengo un fastidio a la cebolla, pero, pero por ejemplo, en el bistec, amo el bistec de carne, y sé que muchos ecuatrinos también aman el bistec de carne, el bistec de carne tiene pimienta, algunos tienen pedacitos de tomatito, cebolla, entonces ya ahí está complementando mi plato, y lleno de vitaminas, que yo necesito también, una ensaladita, si me encanta, también tiene un placer del bistec de carne, claro, y qué es lo que intento decir, no existe manera de que yo coma algo que me hace bien, pero que no me guste, más bien he comido algo que me encanta, y que ni siquiera siento el sabor de la cebolla, hay personas también que les gusta la cebolla, pero les encanta más la cebolla encaramelada, lo pueden agregar a un plato, no sé, pueden comer diferentes tipos de cosas, y transformar, la alimentación no tiene que ser un sacrificio, comer frutas, comer verduras, no tiene que ser un sacrificio, sino que tiene que ver la manera de hacerlo más rico, más delicioso, en tu plato, mi querida Christy, voy a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis acerca de este tema, y es que quiero recomendarte, si a ustedes les faltan algo, y no quieren salir de casa, ustedes pueden comprar a través de nuestra asistente virtual, nuestra querida Lucía, al número 09-8603-4444, 09-8603-4444, por ahí estaba leyendo un comentario, acerca de algo que no le había llegado, no se preocupe querida amiga, ustedes nos pueden escribir también, a ese número de Lucía, 09-8603-4444, existe la opción de servicio al cliente, donde ustedes pueden comentar cualquier sugerencia, para nosotros a veces es un gusto atenderlos, también existe la promoción del día, la consulta de tus puntos, solicitar tu creditía locales cercanos, y compras a domicilio, recuerda que la vida es más fácil con Lucía, al número de WhatsApp, solo escríbenos lo que tú deseas, al número de WhatsApp, 09-8603-4444, saludamos a todos nuestros amigos, que nos están viendo en este momento, en Instagram, en Facebook, y en YouTube, hola Lucía, ahí tenemos la sobreimposición de Lucía, dice, saludo desde Quito, un beso, por acá nos hace un comentario, una de nuestras espectadoras, nos dice, hola, muchas gracias por su asesoría, quisiera saber algo, querida doctora, el estrés engorda o no engorda, también existe mucho tabú, creo que debemos también hablar, un programa lleno de los tabús, que existen durante toda la vida, creo yo que el estrés, no nos va a alcanzar los programas, creo yo que el estrés, cuando no es manejado correctamente, cuando es acumulado, creo que puede llegarse a sobreentender, por ejemplo, cuando tengo mucho estrés, para calmar el estrés, me lleva a la ansiedad, la ansiedad me lleva a comer todo lo que vea, y podemos subir un poco de peso, pero también el estrés se presenta, con la caída del cabello, a veces unas ronchitas en todo el cuerpo, pérdida de la menstruación, a veces, depende, como todas las personas son diferentes, algunas personas se les presenta, con muchas ganas de comer, y a otras con la pérdida del apetito también, así es, sí, realmente mi respuesta no va a ir hacia el cambio del cuerpo, porque eso es inherente al estrés como tal, lo que puede pasar, es que bajo una situación de estrés, tengas una falta de apetito total, o por otro lado, para poder copar con las emociones, sobre todo, si quizás no conocemos otra forma de transitar estas emociones de estrés, solo transitamos a partir de comida emocional, o sea, la comida emocional es parte natural del ser humano, es normal comer emocionalmente, es normal que nos guste, que nos llene la parte psicológica emocional al momento de comer, puede convertirse en un problema, más que nada por un tema de salud mental, cuando no tiene suficientes herramientas, no todas las personas tienen en un momento determinado, otras herramientas más, además de comida emocional, pero si es que es posible, si tienes mucho estrés y te das cuenta que es la forma a través de la cual copas con estas emociones, aún sin tener hambre, aún estando full llena, aún sin estarlo disfrutando como tal, puedes empezar a cultivar otras prácticas de gestión emocional, que puedan ser prácticas de autocuidado, puede ser salir a caminar un ratito, escuchar canciones, música favorita, dibujar, pintar, escribir, hacer un journaling, qué más podrías hacer, meditar, orar, si eres más espiritual, bailar, cantar, preparar una receta, jugar, si tienes hijos, jugar con tus hijos, salir con una amiga, salir a tomarte un café, irte al cine, anda descubriendo cuáles son estas herramientas que te permiten ser cultivadas en el día a día, chiquitas, prácticas, placenteras, para que des más abanico de posibilidades a tu cuerpo cuando estás bajo situaciones de estrés, y también reflexionar por qué siento tanto estrés, en algunos casos viene un poco de la mano de la personalidad, esta personalidad es que son muy de que lo tengo que hacer yo, todo lo tengo que hacer yo, y no cedo nada, y no, digamos, agarro todo el trabajo, lo que más pueda yo, me lo llevo, dejamos de marcar límites, y nos estresamos, no necesariamente, diferentes, pero si tú puedes marcar ciertos límites que te permitan aflojar esa carga de estrés, y esa carga de problema que tienes encima, mejor, y si no, pues no, transitemos de una manera diferente, esta pérdida de apetito total puede venir después, de hecho va a venir, es muy común, al no comer una semana, dos semanas, el cuerpo va a asegurarse de que le des lo que le hizo falta, y después de que pases esa fase de falta de apetito, es normal que sientas un apetito extremo, no es el problema, no es el apetito extremo, el apetito es que dejaste de comer, pero yo sé que claro, bajo situaciones de depresión, de estrés demasiado fuerte, necesitamos en esos días ayuda de alguien que nos acompañe, que nos recuerde, vamos a comer, sentémonos a comer, tranquila, después pensamos en eso, nutrirte es una práctica de autocuidado, tu cuerpo necesita alimentarse, para vivir, y luego si va a pasar lo inminente, luego vas a tener atracones, o convulsión alimentaria, como conversábamos con Yen Yen, y eso es esperable, ahí ya no hay nada que hacer, eso va a pasar, y tiene que pasar, porque el cuerpo necesita recuperar lo que no comió, y te va a pedir a través de alimentos que te generan más placer, sobre todo los que te generan más placer, son los que más te va a pedir, así que bueno, pues por ahí va un poquito la cosa, así que, pues investiguen más del tema, empapense más, si podemos hacer menos daño, mucho mejor, no asumamos, viendo una persona que tiene y que no tiene, sus hábitos, su falta de hábitos, si tiene un trastorno alimentario, si no lo tiene, cómo está su salud mental, cómo no está, porque la realidad es que no podemos saber nada, de una persona solamente viéndole la cara, evitemos hacer comentarios sobre cuerpos, evitemos hacer comentarios sobre comidas, promovamos una relación positiva, sana y neutral con los alimentos, compartamos más tiempo en familia, compartamos más tiempo al momento de alimentarnos, comer solitos, es algo que se ve muy frecuente, en personas que ya han desarrollado luego un TCA, evita entrar a hacer cualquier tipo de dieta restrictiva, piensa en la nutrición y en la alimentación, como qué podría incluir y qué podría agregar, y no qué podría restar y qué podría sacar, recuerda que si algo que tú estás haciendo te quita salud mental, no es saludable, deja de ser algo bueno para ti, hay que considerar todas las dimensiones tan amplias que tiene la alimentación sobre el ser humano, que no solamente se reduce a soporte nutricional, infórmense, hablen sobre diversidad corporal, hablen sobre cultura y dieta, formen un pensamiento crítico, cuestionense todos los estereotipos que existen en nuestra sociedad en la actualidad, hablen sobre gordofobia, y permítanse de construir y volver a aprender, porque de eso se trata, estamos en este mundo no con una verdad absoluta, y una única verdad que tengamos que sostener hasta el último día de nuestras vidas, sino que podemos permitirnos aprender, aprender, ser más empáticos y poder ser más conscientes y evitar generar daño en las personas que nos rodean. Muchas gracias Cristi, realmente muy buena conclusión acerca de todas las personas que nos están escribiendo, como decíamos al principio y en medio de esta charla con ustedes, hay personas que somos diferentes igual que en las plantas, pero qué aburrido sería el mundo si todas las personas fuéramos iguales, no hubiéramos visto ninguna pizca de alegría, y recuerda que por mucho que veas a una persona sonreír siempre, y estar con su buena cara siempre enfrente al mundo, no significa que siempre sea feliz, quizás no sabemos, nunca conocemos lo que está pasando detrás de cada persona. Para alegrarnos nuestra semana, el mes de junio ya llega el día del campeón de la casa, por eso tenemos una promo mundial para el campeón de la casa, por compras mayores a 5 dólares, ustedes pueden participar en el sorteo de un televisor de 55 pulgadas, para ver todos los partidos que ustedes quieran, y también una hielera llena de cervezas vierker, qué delicia para disfrutar con el campeón y la campeona de la casa, recuerda que si compras productos Unilever, tienes doble oportunidad de ganar, es decir, doble cupón, los sorteos serán todos los viernes a las 6 de la tarde, a través de nuestro canal de YouTube Tía TV, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones, recuerda, esta promo mundial para el campeón de la casa, con esto concluimos nuestro programa de hoy, de Nutri Tía, nos vemos el día viernes a las 11 de la mañana, muchas gracias Cris y por acompañarnos, y por este nuevo consejo que nos das día a día en este programa, un besito a todos y nos vemos el viernes a las 11 de la mañana,